Y porque pensaron que no había tierra para amar Pues aquí les vamos de nuevo De aquí hasta donde se retombe la tierra Pero con el regreso es cierto Desde el meridito Huacaca de Juárez Y que retombe la tierra Y ahí le va para toda mi gente de parceras del baile teco Vamos por allá Y ahí te va mi compa Reza Hasta los cincuenta mejor Y nos calamos hasta el meridito Nazareno Esa mi compa Jimmy Báilele, báilele Y que retombe la tierra La tierra de Huacaca Y nos vamos hasta Querétaro Que bailen los chichates Que bailen los chichates Para toda la raza carnavalera del Estado de México Los vemos en los carnavales de 2025 ¡Vamos a Maricos! El saludo va Para toda la gente bonita de Zapopan de México ¡Báilele, báilele! Porque ser de en medio ¡Es un lujo! ¡Burro soledad extra! Y si quieres también le prestamos los trajes y compa Popeye Para que se vea más selectivo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disculpa viejo! Y ahora sí, mi compa Luis Te vas a asustar de diablo ¡Oye, Luis! ¡Ja, ja, ja! ¡Y los huevos polineses! ¡Y que retombe la tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro!